El mar es bello y necesario Me ofrezco de voluntario para salvarlo Por su maravilla y sustancia Somos los de la ganancia De pescadores, de pescadores, de pescadores Mar profundidad colorida Amenazada está tu vida Y en tu delirio pedís auxilio Mar fuente de todo el que canta Azul que el alma del mundo agiganta Los que te habitan me necesitan El mar es bello y necesario Me ofrezco de voluntario para salvarlo Por su maravilla y sustancia Somos los de la ganancia De pescadores, de pescadores, de pescadores Mar profundidad colorida Amenazada está tu vida Y en tu delirio pedís auxilio Mar fuente de todo el que canta Azul que el alma del mundo agiganta Los que te habitan me necesitan El mar es bello y necesario Me ofrezco de voluntario para salvarlo Por su maravilla y sustancia Por su maravilla y sustancia Somos los de la ganancia De pescadores, de pescadores, de pescadores Por su maravilla y sustancia Sol dices Gracias.